La Sanidad Pública de Castilla y León contará en 2017 con más de 3.477 millones de euros, es decir, el 43,4% de los créditos disponibles para todas las consejerías de la Junta. El gasto previsto para la Sanidad Pública también ganará peso en relación con el Producto Interior Bruto de la Comunidad previsto para 2017. Y, sobre todo, alcanza un máximo histórico en la cuantía por habitante. 1.467 euros por tarjeta sanitaria. Los gastos de esta consejería se clasifican de manera orgánica, económica y funcional, es decir, quién gasta, cómo lo gasta y en qué se gasta. Atendiendo a la primera organización, la Administración General estará dotada con algo más de 91 millones de euros y la Administración Institucional se llevará el grueso del presupuesto, 3.386 millones. En cuanto a la clasificación económica de este presupuesto, la Consejería de Sanidad destinará 1.810 millones de euros a la retribución de los profesionales de la sanidad pública. Continuaremos dando cumplimiento a un compromiso de recuperación de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales. En este ejercicio, y al igual que se hizo en 2016, experimentarán una subida salarial del 1% y se mantendrá la tasa de reposición en un 100%, lo que supondrá un importante refuerzo para las plantillas. Además, este presupuesto incidirá directamente en el reconocimiento y promoción de los profesionales sanitarios, avanzando en la estabilidad laboral, convocando concurso abierto y permanente en las 104 categorías profesionales, constituyendo bolsas de empleo temporal o aprobando un plan de formación continua, entre otras actuaciones. En lo que respecta al capítulo 2, destinado a financiar los gastos corrientes en bienes y servicios, dispone este capítulo en 2017, como ya he señalado, de una dotación de casi 946 millones de euros, la mayor cuantía que ha tenido en la serie presupuestaria este capítulo en la Consejería de Sanidad. El mayor peso le concentra la compra de productos farmacéuticos y de material sanitario, que aglutina casi el 60% del presupuesto, destinándose el resto a gastos de estructura de nuestras instalaciones, servicios de mantenimiento, limpieza o seguridad, suministros energéticos, tributos, comunicaciones, adquisición de víveres y otro tipo de servicios. La prestación farmacéutica mediante receta y la financiación de las actividades de diversas entidades y asociaciones como las relacionadas con los pacientes con sida, cáncer o personas con discapacidad, aumentan su presupuesto un 13,17% en este ejercicio. Durante esta legislatura está siendo una línea de acción prioritaria que se ha concretado en los compromisos del presidente de la Junta, en su discurso en vestidura, en la aprobación del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias y, en este apartado, incorporamos también los acuerdos pactados con el Grupo Parlamentario Ciudadanos para la mejora de las infraestructuras y equipamientos sanitarios y la mejora en la atención a las enfermedades raras. En el caso de la Consejería de Sanidad, además, incorpora un impulso importante a las actuaciones que están en marcha y para la impulso y la ejecución de nuevos proyectos en materia de infraestructuras y equipamiento sanitario. En el ámbito de la atención primaria, el crédito disponible en este ejercicio 17 para inversiones asciende a algo más de 12 millones de euros. Supone un incremento del 73,2% respecto al crédito inicial del ejercicio 2016. Con este dinero se permitirá la ejecución, licitación, adaptación o actualización de obras en centros de salud como los de Benvivre, Salas de los Infantes, Villalpando o Elegido, entre otros. En cuanto a las inversiones de atención especializada, se destinarán 92 millones de euros, casi 60 millones para obra y 32,5 para equipamiento. Se realizarán obras en los hospitales universitarios de Salamanca y Valladolid, Provincial de Zamora, Río Carrión de Palencia, Santa Bárbara de Soria y en el nuevo hospital de Aranda de Duero. Además, se llevarán a cabo actuaciones de conservación y mejora en otros cuatro complejos más. El consejero de Sanidad, en último lugar, ha explicado la clasificación funcional del gasto, es decir, en qué se gasta el presupuesto. Hemos intentado hacer un esfuerzo en reducción de servicios meramente administrativos en favor de los servicios directamente asistenciales de la Consejería de Sanidad. La Consejería destinará este año 71,6 millones de euros para el programa de Salud Pública que se dividirá en protección y promoción de la salud, prevención de la enfermedad y ordenación e información sanitarias. En el programa de asistencia sanitaria incluye, como saben, cuatro subprogramas. En primer lugar, el de atención primaria. Tiene una dotación de 1.152 millones de euros, fundamentalmente destinados a retribuciones del personal, gasto corriente e inversión y gasto en medicamentos a través de receta. Este subprograma tiene un incremento del 8,15%, lo que pone de manifiesto un mayor peso de la primaria, una mayor apuesta por la primaria y el desarrollo y el cumplimiento de un compromiso de reforzar los servicios de atención primaria y de incrementar sensiblemente el crédito presupuestario para incrementar las sustituciones del personal. En atención especializada, tiene una dotación de 2.062 millones de euros y un incremento del 3,72%. El de formación de internos y residentes tiene una dotación de 58,7 millones de euros y el de emergencias sanitarias, 41,3 millones de euros. La investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito sanitario de nuestra comunidad contará en 2017 con algo más de 7 millones de euros y la promoción de las telecomunicaciones y sociedades de la información tendrá una dotación de 23,2 millones. Termino facilitando a sus señorías los datos de las previsiones en relación con el centro de hemoterapia y de modonación de Castilla y León. El presupuesto de este centro previsto asciende a 18,9 millones de euros, ligeramente, muy ligeramente superior al del ejercicio anterior. Para este año 2017 está prevista una actividad que nos permitirá garantizar la cobertura total de la demanda de componentes sanguíneos y de hemoderivados que obtenemos del fraccionamiento del plasma de los hospitales de la comunidad autónoma. El Centro Autonómico de Hemoterapia y de Modonación ha previsto o ha estimado la realización de 104.000 extracciones, 11.500 pules de plaquetas, 1.500 aféresis de multicomponentes, 3.000 aféresis de plasma y el fraccionamiento de 26.000 litros de plasma para la obtención de hemoderivados. Con todos estos datos estamos ante un presupuesto que apuesta por la atención primaria y que facilita la renovación de las tecnologías sanitarias y las infraestructuras. Gracias por ver el video.